Hola amigos de 643 Network, pues bien, hace apenas unas semanas del icónico e histórico juego en Iowa, donde se vieron la cara en un, de verdad, un emotivo trascendental y raro encuentro en un lugar, por supuesto, también muy raro y no normalmente para MLB, el juego de Field of Dreams, como sabemos este juego se llevó a cabo entre los Yankees de Nueva York de visita contra los White Sox de Chicago el 12 de agosto de este año, 2021, para empezar, bueno, ubiquemos la localidad de Dyerville, que es en Iowa, Iowa es uno de los 50 estados de Estados Unidos, que colina un poco con Illinois, obviamente Nebraska, tiene algunos al norte y al sur, pero bueno, aquí lo que nos importa es que está cerca de Chicago, los equipos tuvieron que tomar un avión para llegar, inmediatamente acabaron el juego, tomaron un avión, se regresaron absolutamente y lo importante de este juego es que para los amantes del béisbol, la película Field of Dreams de 1989 de Kevin Costner, es un mantra del béisbol y ahí se llevó a cabo el juego y bueno, vamos a hablar un poquito del dinero que se involucró en toda esta fantasía de juego, Iowa, en especial Dyerville, es una población que tiene 4 mil habitantes, la realidad es que se dedica principalmente a la agricultura y bueno, hubo mucha gente que tuvo que llegar al aeropuerto, rentar coche, etcétera, etcétera, ¿no? pero bueno, justo allí la MLB decidió realizar este importante juego, ok, vayamos a los datos, el estadio de béisbol improvisado, porque fue realmente un estadio de béisbol improvisado, se construyó al lado, aquí vemos la foto, al lado del campo original de la película Field of Dreams, fue, tuve, tiene o tuvo, tiene porque sigue existiendo y porque va a seguir, pero tiene una capacidad de 8 mil aficionados y para esto la MLB hizo una inversión aproximada de casi 6 millones de dólares, se movieron 30 mil yardas cúbicas de material para la construcción del estadio y obviamente el campo, bajo el pasto se instalaron 4 mil toneladas de arena y 2 mil toneladas de grava que permitieron que el campo drene entre 7 y 10 pulgadas por hora, si es que llegara a llover en esa parte, que obviamente llueve, pero es un campo de agricultura, además se construyeron toda la instalación de fibra óptica, se puso las pantallas, se puso la luz, debe de tener una luz especial, obviamente LED para que se vea perfectamente bien como cualquier estadio de grandes ligas, las gradas y toda la infraestructura para las cámaras, la gente que lo vimos, estábamos viendo un juego perfectamente de la misma posición de las cámaras de cualquier estadio de grandes ligas, ahora bien, un tema muy importante que trascendieron, fueron los boletos, al ser una capacidad de 8 mil para un juego icónico como el que tuvimos, los boletos tuvieron un valor aproximado, normal, en la venta normal, entre 375 y 425 dólares y bueno, se vendieron a fanáticos en Iowa y los poseedores de boletos o lo que se les llama abonos en Estados Unidos de la temporada de los White Sox, porque White Sox jugaba como local, obviamente esos ganaron preferencia por el hecho de compra de su abono y obviamente pudieron ir a Iowa a su decisión a ver el juego, su problema. Los fanáticos reales que viajaron a este mágico evento o a este juego de Feel of Dreams, pagaron cantidad de récord para asistir a un juego, la mayoría de los que compraron boletos en el mercado fueron el mercado, digamos, secundario de reventa, que en Estados Unidos recordemos que hay reventa autorizada, hay varias páginas, la cual la encabeza Stop Up, pagaron, bueno, en promedio 1.400 dólares. Los precios son, por mucho, el precio más alto para un juego de temporada regular y solo han sido superados por el juego de la serie, por el juego 4 de la serie mundial entre dos de los equipos más necesitados y hambrientos de campeonato cuando fue los indios de Cleveland contra Cachorra de Chicago en el Rudy Field en Chicago. El precio promedio de las entradas en aquel juego, en la reventa de ese juego, fueron obviamente entre 3.500 y 4.200 dólares para ese juego 4 en la serie mundial de Cleveland contra Chicago. Stop Up dice que el promedio de juegos de Feel of Dreams en su sitio fue, en promedio, 1.400, mientras que SeedGeek, que es otra página igual de reventa autorizada, dice que el precio promedio de las entradas andaban en 1.557 dólares. Existo, ambos reventas legales y autorizadas entre Estados Unidos, aunque fanáticos que tenían el boleto de primera mano y originales llegaron a vender un asiento en 8.669 dólares más el 4% del costo que te cobra Stop Up y vendían paquetes de 4. Entonces, te lo vendían, perdóname, paquetes de 2, es decir, te vendían 8.669 por el 4% y todo. La gente llegó a pagar hasta 18.000 dólares por dos boletos para el juego de Feel of Dreams. Aparte de este dineral que se manejaron los boletos, existe el tema del merchandising, que para esto MLB se pinta solo, obviamente. Hubo de todo, desde un poco de tierra del campo original de Feel of Dreams, que se vendía en la tienda que, si se fijaron la transmisión, junto a la casa donde vivía Kevin Costner, en este caso el protagonista, al lado hicieron como un granero y ahí era la tienda original del merchandising de Feel of Dreams. Obviamente, fotografías, llaveros, t-shirts, que por cierto, ahorita aquí vemos una en pantalla. La realidad es que yo ya ordené las mías, han llegado, la siguiente vez la pondré para uno de los videos. Chamarras, la gorra, todo el merchandising, toda la memorabilia referente a este juego. Y obviamente no podía faltar Raul y la pelota oficial con la que se jugó este icónico juego. Aquí la vemos en pantalla. Tenía el logo de Feel of Dreams, obviamente Roblin, y MLB, y la firma del comisionado. Y si esto también va más allá de los dineros involucrados, aquí dentro de 643 Network se publicó hace unos días esta nota muy interesante, donde el jersey con el que jugó Aaron Judge, el original de Feel of Dreams, se llevó a subastar, o está subastado, no sé si ya se vendió, pero más o menos en $10,050 dólares aproximadamente. $210,000 pesos. Eso es lo que cuesta, lo que está costando un jersey de subasta de este icónico juego. En otros datos muy interesantes, Fox anunció que 5.903.000 personas fueron los que vieron la transmisión desde un inicio del predio y cuando salió Kevin Costner y cuando los jugadores salieron, más de 5.903.000 personas. El juego alcanzó su punto máximo en un horario entre 8.45 y 9.00 en el horario del Este, en el que en Estados Unidos se rige en tres horarios, pero el del Este, y alcanzó 6.100.000 personas de rating, digamos. Y esto se ubica como el juego de béisbol de temporada regular más visto en cualquier cadena desde 2005. Por lo cual, también, Fox Sports establece un récord de ingresos publicitarios, obviamente Fox Sports Estados Unidos, establece un récord de ingresos publicitarios en torno al juego de Feel of Dreams. Obtenieron ingresos por ventas, pues la verdad es que no tenemos la cantidad, pero se vendió el marcador, se vendió la pizarra, se vendió la zona de Strike, se vendieron varias cosas dentro de la transmisión. Había un paquete gráfico especial, o sea, se hizo increíble esa parte. Entonces, más que cualquier otro juego de temporada regular de los de los 25 años de relación de la cadena con Fox, fueron los ingresos desde hace 25 años que Fox Sports transmite la MLB. Conclusión de este gran evento, eventos de este tipo vuelven a poner al aficionado en la mira, o aficionados que se han perdido, o aficionados nuevos, los vuelven a poner en la mira y a jalar nuevos aficionados. Tanto éxito tuvo, por supuesto, este evento, que ya se está pensando, bueno, no está pensando, ya se planeó el segundo juego, que es en 2022. Y bueno, como conclusión, podemos decir que este tipo de eventos vuelven a poner en la mira del aficionado y de los nuevos aficionados que busca MLB, o sea, traer ese grupo de jóvenes que se ha ido, la verdad es que funcionó muy bien. Digo, no puedo estar repitiendo un evento de este tipo cada mes, cada tal, pero esta estrategia puntual de este juego icónico vuelve a jalar audiencias que ha perdido y las nuevas audiencias que no tenían interés por el deporte en Estados Unidos es muy notable esa parte de los jóvenes. Pero bueno, tanto fue el éxito de este Field of Dreams que ya ahí, el próximo año, en 2022, se va a hacer la segunda edición de Field of Dreams. Vamos a ver qué pasa porque dicen que las segundas partes no son buenas, pero ya lo veremos, pero con MLB todo lo podemos esperar. Gracias, nos vemos en la siguiente entrega de 643 de Admin.